Mi idea es animar a los demás, animarse a hablar en público. ¿Quién dijo que hablar en público es fácil? Así es, no es nada fácil. Uno siempre tiene ese miedo de qué dirán. Pero, ¿por qué? Porque al estar parado frente a muchas personas, nuestra mente empieza a imaginar que se van a burlar, que se van a reír o que vamos a hacer el ridículo. En este momento, yo estoy parada frente a ustedes, y tengo unos nervios terribles, porque para mí tampoco es fácil hacer esto, pero tener miedo es bueno, porque cuando uno tiene miedo es por un peligro o por alguna cosa que transcurre en nuestra vida. Y este tipo de miedo hay que saberlo enfrentar, ponerle el pecho, porque no es nada fácil. Así que yo pienso que si te lo propones, yo sé que sí, que sí se puede, y porque puedo, quiero. Muchas gracias.